Jornada de retrocesos, la de este miércoles en las plazas europeas. El IBEX 35 es el que peor lo hace y se deja en torno a medio punto porcentual. Ahora mismo cotiza alrededor de los 10.480 puntos. Ha perdido desde primera hora el nivel de los 10.500 puntos que tanto le costó reconquistar ayer. El resto de las plazas del viejo continente caen algo menos, pero también hay un predominio claro de los números rojos. Esto después de que en la jornada del martes viviéramos una sesión de más a menos en la que todos los índices se desinflaron a última hora también en Estados Unidos, donde el Dow Jones acabó en negativo después de conquistar por primera vez en su historia los 26.000 puntos. A estas horas los futuros de Wall Street suben alrededor de un 0.4%. Tenemos que hablar de los valores dentro del IBEX 35 más destacables. Lo están haciendo especialmente mal también desde primera hora Mediaset y Bankia, mientras que en el lado más positivo se sitúa Celnex, fuera del IBEX 35 en el mercado continuo. Hay que destacar Prisa, que ha empezado la jornada con subidas que han superado el 10% después de acordar de llegar a un acuerdo de refinanciación con sus bancos. Por lo demás, el dato más importante de la jornada ha sido esa inflación de la zona euro definitiva correspondiente al mes de diciembre. Ha subido un 1,4% en línea con lo esperado, pero aún lejos del objetivo del 2% del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo que se reúne la semana que viene en la primera reunión de tipos de interés del año. En cuanto a la inflación subyacente, ha quedado en el 1,1% también en línea con lo esperado. El euro permanece fuerte frente al dólar por debajo del nivel de 1,23, pero aún por encima de 1,22. También muy pendientes de lo que haga el Banco Central Europeo relacionado con esta fortaleza del euro. Vamos a ver cuáles son sus decisiones de la semana que viene, aunque en principio no se esperan novedades hasta su reunión de marzo. Esto es lo más destacado a estas horas en una jornada en la que, como saben, en el ámbito de política local se está constituyendo el Parlamento en Cataluña. La sesión está transcurriendo con tranquilidad y desde el punto de vista empresarial ya se han publicado algunos resultados. Estamos pendientes de las cifras de Goldman Sachs en Estados Unidos, pero en Europa Burberry cae un 7% tras dar a conocer sus cifras.